Ten en cuenta las siguientes reglas de oro antes de realizar cada pausa. Ejercicio 7. Comúnmente se desarrollan actividades que si bien no causan daño permanente a los ojos, sí pueden provocar cansancio. El uso del computador, por ejemplo, suele ser uno de los principales factores de fatiga visual, por lo que se recomienda realizar los siguientes ejercicios. Primero, en postura sedente, manteniendo la cabeza recta, mueve los ojos hacia todas las direcciones mientras exhalas. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Realiza el ejercicio durante unos pocos segundos y vuelve a comenzar. Hace entre 3 y 4 repeticiones. Hacia la derecha. 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 Hacia la derecha.